Que tengas siempre lo que te mereces Que tu camino lo marquen tus pasos Que tus fracasos te vuelvan más fuerte Que saltes del tren, que te tires al barro Que no decidan por ti las malas lenguas Que sepas escoger Aquel invierno este Madrid fue nuestra fiesta Y nunca va a volver Para que nunca muera Para el recuerdo lo dejo por escrito Dentro de mí a fuego quedará grabado Esta canción es todo lo que necesito Pa' que no sepaste hasta luego tan amargo Que tus amigos no te pierdan el respeto Que en tu jardín florezca lo que siempre es Que si la luz se apaga nunca pases miedo Que pase de ti la mala suerte Que corras cuando tengas que correr Que no te apures cuando tengas que ir despacio Que te resguardes cuando se ponga a llover Y te sepas mojar Y te sepas mojar Cuando sea necesario Para el recuerdo lo dejo por escrito Dentro de mí a fuego quedará grabado Dentro de mí a fuego quedará grabado Que sabían de toda la vida Que te mereces cien por cien tu recompensa Y si te encuentran ladrándole a la luna Que nadie piense que has perdido tu camino Que en este mundo de tristeza y de dudas Nunca te falte pa' espantarlas un amigo Na 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 Gracias.